Tenemos movimiento en los transportes 3 y 5 Cambios confirmados en los cargueros Atacan a la flota Va a ser una masacre ¿De cuántos efectivos activos dispongo en la zona? Escaneando, un momento Dámelo a mí, que yo tengo a mí Equipo Sentinel, prueba de radio De todo Menos que no tenga ¿Qué diablos se supone que haremos ahora? Desciendan y mantengan la posición en el portaaviones Voy hacia ahí Dios Atlas intenta controlar el armamento del portaaviones Pongamos inhibidores en esos cañones magnéticos para ayudar a los técnicos Tropas enemigas en todo el portaaviones Intentarán tomar el puente Démonos prisa No dejaremos que se salgan con la suya Contacto junto al caza ¡A cubierto! Coloque el inhibidor en el cañón magnético ¡A maravilloso! ¡A maravilloso! ¡A maravilloso! ¡Oh, una granada! ¡Ah! ¡Estoy debatido! ¡Estoy debatido! ¡Estoy debatido! ¡Conoce ese inhibidor! ¡Conoce ese inhibidor! ¡Inhibidor instalado! ¡Falta otro! ¡Llegan dos bombers desde el oeste! ¡Helicópteros de Atlas! ¡Están descendiendo por cuerdas! ¡No quiere a tiro! ¡Cúbrase! ¡Eso debería frenarnos! ¡Cañones magnéticos asegurados! ¡Vamos al puente! ¡Más enemigos! ¡Apáquenlos, imputores! ¡No quiero que nadie se abra la cabeza! ¡Me gustan las ligeras! ¡Son buenas armas! ¡Tenemos que llegar al puente! ¡Hijo de perra! ¡Se fue la luz! ¡Pase a visión nocturna! ¡Contacto! ¡Acabe con ellos! ¡Falta un panacón! 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 ¡Falta un panacón Segundo piso, segundo piso ¡El enemigo controla el sistema láser de defensa aérea! Tenemos que cruzar al otro lado de la cubierta del hangar ¡Qué lees mal vos, Magia! ¡Porque no hay mucho miedo! ¡Ok, lo veo! ¡Muchísimas vacas! ¡Contacto a la una! ¡Bandido! ¡A las 9 desde el oeste! ¡Lo tengo en la mía! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y matando! ¡Veo movimientos! ¡Una ST! ¡Otra de arriba! ¡Una ST! ¡Fuego! 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 ¡Enemigos a la derecha! ¡Contacto a la derecha! ¡Veo enemigos al sur oeste! ¡Cramán! ¡Fuego! 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 ¡Contacto a la una! ¡ Francale! ¡Fuego! 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 que hici todo borrado que brille Bala ¿Qué bola? Aquí voy a agarrar un cañón de arma Se fue la luz, pase a visión nocturna Ahí está Juego amigo A ver Cual consola pues Aquí está Manténgase en el carguero, Mitchell Carguero abatido Pasamos al segundo barco Por eso se quiere ir, si no ¿Qué pasará ahora? ¿Qué sigue? Irons acaba de asesinar a miles de inocentes en territorio estadounidense Luego Vamos a cazarlo Y a enterrarlo Y si no, ni siquiera se va La siguiente misión Hay que ver como está Durante más de 100 años Una y otra vez Vimos los resultados catastróficos Yo ya lo vi pero tú no lo has visto todavía Estas guerras No nos han llevado Ahora viene lo mejor creo Después me toca subirme a un casa Que cambia los controles Que me voy todo para abajo de cabeza Sentinels 2-1 Acercándose al encuentro con APC Cero a cinco mil pies Sabe lo que es un casa Mantengan baja altitud desde ahí hasta Nueva Bagdad Kimping fuera Vuelo Sentinels Todos alerta Ataquen a todo lo que no lleve una baliza de Sentinels Ataquen a todo lo que no lleve una baliza de Sentinels Me estoy dando en la madre Más enemigos sobre la cresta A las 12 en punto A ellos No sé por qué lo cambian el control Aquí estuviera con el control normal Más madre Es que lo gano Más rato Cuidado con los escombros Cuatro pasajeros A las 12 Fuego a discreción No me gusta aquí Lo esquive, ¿no? Nos acercamos a la presa Fíjennos blancos y atáquenlos con sus misiles Bien hecho Fíjennos blancos y atáquenlos con sus misiles Están volviendo, seis en punto, arriba Solicitamos ayuda inmediata Ah, ¿cuál lado está? La primera vez Hablando de morirme, sin... Ay, ya me morí, hablando de morirme Y pum, me estrellé con... Están volviendo, seis en punto, arriba Solicitamos ayuda inmediata Usen las ametralladoras de cerca No sé por qué lo cambiaron El joystick Ahí está, ahí está, ahí está Al fin, pase ¿Manecó de pilotear un avión Más de 180 millones de dólares? Despliegue de cápsulas correcto 1.200 metros para el blanco Minimizando potencia Pasamos a baja detección Recibido, 0-1 Su pelotón desapareció del radar 2-1, llevamos rumbo 3-1-5 Magnético a 12.400 pies Estamos a dos millas náuticas del objetivo Cambio Ahora sí viendo lo bueno, creo Parte mejor El objetivo principal es el centro de mando de Atlas Desde donde Irons dirige su campaña bélica Hay torretas antiaéreas esparcidas por toda la ciudad Tenemos que acabar con ellas para poder llegar al centro de mando Distancia al blanco, 200 metros Babe Desactive el visor y prepárese para al desmonte T van a ver Yo no 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 T van a ver No No Stop No 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 A ver, creo que aquí tengo A ver, dos Lo hacen que me han hecho desde acá Fuck, me mato Me ha hecho un putrazo ahí De esto Un poco a traspasar las líneas enemigas Cínico por inteligencia Le voy a sacar a este que está metido en la cadena Ya la veo Tercera planta del edificio La tengo a la vista Lado sur oeste Vamos por ella Torreta básica La tengo a la vista En esta instancia Ya la veo Tercera planta del edificio La veo Segunda planta Naipo No Poseidón, el blanco está al oeste del edificio Al-Sadi Financio. Hay varios AST. Más de tres blindados pesados. ¡Una AST! ¡Adelante! El IBR muestra mecas blindados pesados. ¡Elimérenlos! ¡A ellos! El IBR muestra mecas blindados pesados. ¡Elimérenlos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡No hay más! El IBR muestra mecas blindados pesados, eliminenlos Es un viejo mi teléfono, un A20 En el frío ¡Blindados pesados de Atlas! ¡Cúbranse o esos tanques nos harán picadillo! ¡Y deutúbrame! ¡Hay un depósito de armas ahí delante! ¡Mitchen! ¡Usted y Nox tomen esos Stingers mientras los cubrimos! ¡Enjáprete drones! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a disparar donde se están Uy llegó los... ¿Ves? En las garras altas Van a utilizar armas biológicas como esta ¡Qué mierda están haciendo! Tiran ácidos con nuestros drones Y matan a toda la gente ¡Así van a hacer en el futuro seguramente! ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¡Nox cayó! ¡Necesito evacuación inmediata en mi posición! ¡No! ¡Es mantícora! ¡Ah! Debemos retirarnos ¡Sajen a todos aquí! ¿Lo viste? ¿Por qué no nos afecta? Irons lo diseñó para que no afectara a sus tropas ¡Nosotros tres debemos estar vacunados! ¿A dónde? ¡Fuego! ¡Listos cuatro! ¡No! ¡No! ciudad de bagdad ahora, en el juego, bueno, en el futuro va a ser así está muerto, al otro le van a dejar de patas mira, mira, al otro le van a dejar de patas ahorita vas a ver lo que le van a hacer como? engañé la muerte muchas veces, me acerqué muchísimo a ella no fue algo bien recibido, pero al hacerlo llega una serenidad, una lucidez del todo inesperada uno experimenta el presente como el destino inevitable de todos los pasos que dio previamente y al mismo tiempo, ve otro camino que se presenta ante sus ojos el camino que podría haber tomado con mi primer paso atentos, cualquier detalle podría ser relevante otra vez te fuiste? era un laboratorio de investigación Irons lo modificó qué tipo de investigación avances médicos o algo así da igual ahora es una cárcel llegamos solo sobreviviremos si actuamos con cautela esperen una oportunidad afuera dice mira como lo tienen a los pobres vas a ver como lo tienen como saco de papas bienvenidos a atlas listo para el envío abriendo jaula estos dos recintos en marcha a la jaula el resto detrás de la línea roja llenando jaula detrás de la línea como llegó aquí manticore destruyó nuestro apoyo aéreo estábamos fuera del radio de la explosión pero quedamos rodeados y en inferioridad vendrá alguien a rescatarnos el centro está contaminado nos retiramos de la ciudad completamente no creo que venga nadie bien vamos fuera de la jaula salgan de la jaula rápido vengan aquí por aquí vamos empiecen a caminar la jaula está vacía voy a enviarla arriba vamos vamos qué está mirando silencio cuatro más recibido blóquese abra muy bien por aquí aceleren el paso listo cerrando blóquese fuera abriendo jaula la No dejaremos que se salgan con la suya Quería conocer al hombre cuya misión era matarme Nuestra misión era detenerlo Pero si eso implicaba matarlo No creo que a nadie le hubiera importado El fracaso no es algo que toleremos en Atlas Así que me perturba que tres de mis mejores agentes Hayan fracasado tan estrepitosamente Pero así son las cosas El trigo de la paja, los fuertes de los débiles Los espartanos conocían el significado de la guerra Pero quedó olvidado Hace dos milenios ¿Y su hijo Will? ¿Qué era él? ¿Trigo o paja? Will fue una víctima de la política mal enfocada del gobierno de Estados Unidos Will murió defendiendo aquello en lo que creía La tragedia es que morir por unas creencias No las hace realidad Usted no es joven, pero es fuerte, Cormac Le doy veinte minutos hasta que se desangre Tiene suficiente para considerar si valió la pena Y usted El hijo pródigo Regresa Creía en usted Le di a usted Una segunda oportunidad Usted no es como Will Equipo de limpieza Enfermería 3 Cuatro sujetos para eliminación inmediata Repito Equipo de limpieza Enfermería 3 Cuatro sujetos para eliminación inmediata Sáquelo de aquí ¿Puede caminar? Detengan a Irons Estoy acabado Cállese Nos vamos de aquí Todos Yo me encargo Muy bien, síganme Y no hagan ruido No Es de tu tamaño. Tome su traje EXO y su arma. Ya. Con un solo brazo, lo va a poder recargar. Aproveche cada disparo y agarre más cuando quede sin munición. ¿Listo? Parece un acceso a la superficie. Adona, por aquí. Mitchell, use esa consola y abra la puerta. ¡Rápido! ¡Suelten las armas! ¡Voy a disparar! ¡Mitchell, no se mueva! ¡Sueltenlas! ¿Qué pasó? La puerta se cerró. ¡Apártese! ¡Maldición! ¡Intente llegar arriba! ¡Buscaremos otro camino! ¡Mitchell! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Varios prisioneros escaparon y se van a la sección A5! Seguro que a Elona consigue sacarnos desde arriba. No la hagamos esperar. Ataques con Manticore. Va a lanzar misiles. Bagdad no era más que el principio. Washington, Nueva York, Los Ángeles. Grandes ciudades. El ataque será en menos de dos horas. ¡Mierda! Calma. Cierre el pico. Kyrion, aquí Ailona. Conseguí un vehículo para huir. Nos vemos en el Muro Norte. ¡Ailona, responda! ¡Mierda! La puerta está cerrada. A ver si puede... Frecuenciando. Adelante. Así que esta es la visión del futuro de Irons. Es tan loco. No podemos permitir que se salga con la suya. ¡Quítense! ¡Vamos! 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 Lo conseguiremos. ¡Lanchando una cegadora! Tiene munición Lanzando cegadora, ¡cúbrase! ¡Veo el movimiento! ¡Contacto! ¡Lo conseguiremos! ¡No podemos detenernos! ¡Al maldito suelo! ¡Tranquilos! ¡Vamos a... ¡Al suelo, ya! ¡Dios mío! ¡Usted no se mueva, carajo! ¡Atraso! ¡Dispararé! ¡Ocúpese de la puerta! ¡Atras! ¡Atras! ¿Desde dónde se lanzará Manticore? ¿Dónde? ¡El centro de mando de Atlas! ¡En la ciudad! ¡La escotilla! ¡Vamos! ¿Dónde diablos estamos? ¡Eso no suena nada bien! ¡Esto no me gusta! ¡Tenemos que salir! ¡Mire! ¡Un conducto! ¡Bajó este carro! ¡Mitchell, ayúdeme! ¡Debemos mover el carro! ¡Vamos! ¡Empuje! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Vamos, camarada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mitchell! ¡Uno menos! ¡Estuvo cerca! ¡Luz solar! ¡Ya casi estamos fuera! ¡Hay que alertar al mando sobre el lanzamiento de Manticore! ¡Gideon! ¡Aquí hay Lona! ¡Conseguí un vehículo para huir! ¡Nos vemos en el Muro Norte! ¡Bien hecho! ¡Vamos hacia allá! ¡Rápido! ¡Cormac no está bien! ¡Por aquí! ¡Tras esta puerta habrá un combate! ¡Este helicóptero nos servirá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo tengo en la mira! ¡Compáñala! ¡Envivo al sur! ¡Aguante, Mitchell! ¡He es Fai! ¡Se acerca de enemigos desde el este! ¡Veo movimiento! ¡Contacto! ¡No hay buena mira! ¡Gracias por la lluvia! ¡No puedo atacar! ¡No puedo atacar! ¡No puedo atacar! ¡No puedo atacar! ¡Lanzando segadora! ¡Cúbrase! ¡No! ¡No puedo atacar! ¡No puedo atacar! ¡Veo movimiento! ¡Funso! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Contacto! ¡Muerda! Fíjense en esto Hay suficiente Manticore para atacar a las grandes ciudades del hemisferio Debemos encontrar a Ilona y a Cormac Vamos ¿Listo? ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Avánces el helicóptero! ¡A todos los puestos! ¡Aquí Sentinel-2-1 a ciegas! ¡Me reciben! 2-1 aquí Kingpin Lo recibimos Creíamos haberlo perdido, soldado Iron planea un ataque biológico contra grandes ciudades en menos de dos horas Entendido Estamos localizando su posición Enviamos detectivos a él para la destrucción ¡Kingpin! ¡Me recibe! ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Mierda! ¡Sujétense! De pie Cuidado Parece que funciona Oprima el botón de manual ¡Derribe esa pared! ¡Despeje el camino! ¡Demítenlo! ¡Demítenlo! ¡Acabéis las paredes! ¡Aké! ¡Suscríbete! ¡Demítenlo! 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 ¡Papá! ¡Demítenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Más lanchas, abajo Sigue el disparado 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 Manticor Sigue el disparado Sigue el disparado Sigue el disparado Sigue el disparado